Hoy vamos a hacer una deliciosa carnita asada. ¿Cómo está la salsita? Ah, hay una que está picante, por cierto. Sí, ahorita les paso la salsa picante. ¿Qué? ¿Onde estás? Sí, ya no hay chilito de bolita. ¿Chilito de bolita? No, ya no hay. Malaya. Bueno, ahorita voy a pasar la salsa picante. Es un poco complicado estar acá con esto, pero voy a pasar la salsita picante en este. ¡Ay! Ya se me cayó. ¡Vamos! Ah, y ahí, miren, unos deliciosos frijolitos charros. ¡Adiós! ¡Adiós!